¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Escóndete! ¡Te van a matar! ¡No! ¡Escóndete! ¡Te van a matar! ¡Que me estás poniendo nervioso, esqueletro! ¡Utiliza la fuerza, creador! ¡Ya! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡Escóndete! ¡Pero si eres el puto Enrique! ¡Mi productor! ¡Que hables aquí! ¡Joder! Intentando dormir un poco, hostia ¿Cómo has entrado aquí? ¿Cómo has entrado aquí? ¿Cómo has entrado aquí? ¿Tienes una birra? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que cómo has entrado! No me la vas a dar Ahí me acuerdas ¡Coño! La última ¡Pero esto ya es la hostia! ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate, paquete! ¡Pues qué cosa te entregue! Es de mentira Porque no me conozcas Has ido con esto ¡Hanglin! ¡Es un locupa! ¡Un ladrón! ¡Un impostor! ¡Échalo fuera! ¡Échalo fuera! ¡Cállate, esqueleto! ¡Por favor, calla! ¿Pero con quién hablas? ¡Con nadie! ¡Con nadie! Ya está Bueno, ¿cómo va tú, guío? ¿Eh? Bueno... Vamos a ver Esto, esto Puta bazofia Encima, perdiendo el tiempo con videojuegos de mierda ¡Mira! ¡Yo lo intento! Mira, el otro día subí en la montaña Subí en la montaña buscando paz espiritual en su reclore ¡Cállate! Silencio Piensa en los Goya Bueno, no Eso es una mierda Piensa en Hollywood En los Oscars En corearte con los mejores directores En la Fauna Roja En las Estrellas Piensa en todo eso En la fama En el glamour ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, experta! Necesito pasta, tío Necesito algo de pasta para producir tu película Ya sabes, para tener contactos Para conseguir a Yelmo Movil Records El Areto, tío Dame algo de pasta, tío ¡Pasta! Pero si ya sabes que no toco nada Que no toco nada Ya, ya, ya Tienes por aquí la pasta, ¿verdad? Mira No Está por aquí la pasta No, no Está aquí ¿Es esto lo que tienes? ¿Esta puta mierda? Bueno, yo creo que para empezar ya me vale ¡Te está robando! ¡Ama algo! ¡Es un labor! ¡Ey, ey, ey! ¡No te lo lleves! ¡Es lo único que tengo para hacer la película! ¡Eh, puto, Enrique! ¡Dame! ¡Dame la pasta! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Qué dices, tío! ¡No tengo la banda sonora de tu próxima película! Tranquilo, tranquilo, tía ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está! ¡Está! ¡Shake that! ¡Everyday I'm shuffling! ¡Fake that! ¡Fake that! ¡No me toco la mierda! Bueno, Chalota, quédate con el cambio. ¡Y probability! ¡Low, guapa! ¡Chuck! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!